Gracias por ver el video. La Invasora, la Invasora 88.9 FM, la estación que sí la mueve. Estación perteneciente a Molina Comunicaciones, 1971-2021, 50 años creando radio. ¿Estás escuchando? Radio V, nos escuchamos más. Y 10.000 quarts de potencia. Búscanos en Facebook como Amor FM. Y en Twitter encuéntranos como Arroba Amor en tu radio. Somos la cadena más grande de música romántica en México. Una marca del grupo ASIR, conectando a millones. Amor 91.7, solo música romántica. Escúchanos también por iHeart Radio. X-H-J-H, ABC Jalapa Radio, 92.9 de frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Ávila Camacho, número 5, en el centro de Jalapa. Planta transmisora en Camino Chaldepec sin número, en Banderilla, Veracruz. Una estación de México Radio, o en División Radio. ABC Jalapa Radio. Jalapa tiene magia. X-H-K-L. Magia, 93.7. Con la mejor propuesta en programación. Planta transmisora en oficinas y estudios centrales. Avan Radio, locales 25 y 26 de Plaza Cristal, Jalapa, Veracruz. Tu radio tiene magia. Con 25.000 watts. Nos encanta que nos escuches. Magia, 93.7. Es mi estación. Desde Jalapa, Veracruz, México. Sensación 95.5. X-H-T-P. 25.000 watts en alta definición. Plaza Cristal, local 20C. El FON, 8153-955. El WAC, 2281-614-955. Anúnciate. Ocho, catorce, cuarenta, cero, seis. Síganos en redes. Sensación 95.5. Suena bien. Oliva Radio. Líder en audiencia. 95.5. Sensación. Desde Jalapa, Veracruz, estás escuchando. X-H-T-Z. X-H-T-Z. Digital 96.9. Transmitiendo desde Plaza Cristal, local 26. El sonido de la ciudad está aquí. Teléfono 814-09-69. Digital 96.9. S-H-T-Z. Estás dentro del perímetro de nuestro radar. De nuestro radar. X-H-O-T. Nombre oficial. La máquina noventa y siete siete. Objetivo. Ser y seguir siendo la ley. Misión. Entretenerte. Visión. Seguir siendo líder. Nuestra base se localiza en Plaza Cristal, local 25 y 26. Código postal 9188. Contacto de operaciones. 8140-977. Visítanos en www.maquina977.com. No sintonizas en cualquier parte del mundo. Por encima de la ley. Nadie. La máquina noventa y siete siete. Estación emblema de Grupo Avan Radio. Reinventando la radio. Esta es la estación de radio que toca todos los éxitos. Todos los éxitos. Soy noventa y ocho punto cinco FM. Te damos toda la música donde quiera que estés. X-H-W-A-F-M. FM. Noventa y ocho punto cinco megahertz. Zona geográfica. Calle Juan de la Luz Enríquez. Edificio Nachita. Piso dos. Número doscientos seis. Colonia Centro. Código postal. Noventa y un mil. Jalafa, Veracruz. Enciende tu radio en soy noventa y ocho punto cinco. Una estación de Grupo Radio Digital. Esta es X-H-P-A-L-V 100.9 FM. La Lupe. Tocando lo que tú quieres escuchar. Desde Jalapa, Veracruz, México. La Lupe. Una emisora de multimedios. Por encima de todo. ¡Hey! Ante todo. Esta es tu frecuencia. X es la frecuencia. Es solo tu radio. Radio. Re-Conoce. Ciento dos punto cinco. Ciento dos punto cinco. Nuestras siglas. X-H-J-A. Y este. Nuestro nombre de batalla. La planeta. Ciento dos punto cinco. Ciento dos punto cinco FM. Veinticinco mil watts. Llegamos hasta donde tú estés. Señal que nace. En Plaza Cristal. Locales. Veinticinco y veintiséis. Colonia Encinal. Técnico postal. Noventa y un mil ciento ochenta. Teléfono de cabina. Ocho catorce cero seis diez. Ciento dos punto cinco. Bien arriba. La neta. La neta. Una emisora más del grupo de comunicación más importante del estado. Pan Radio Jalapa. Reinventando la radio. X-H-Z-L es locura FM. Ciento tres punto tres. Pasión por los éxitos. Desde Avenida Orizaba, número ciento cuarenta. Interior B. Obrero Campesina. Jalapa, Veracruz. Con cinco mil watts de potencia. Una estación de Capital Media. Súbele a Locura FM. Ciento tres punto tres. Y vive la pasión por los éxitos. Locura FM. Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los cuarenta ciento cuatro punto uno. X-H-G-R. Veinticinco mil watts. Jalapa, Veracruz. Los cuarenta. Los dos. Los cuarenta. Los cuarenta ciento cuatro punto uno. Estás con el patrón. Líder absoluto en audiencia. Ciento cuatro punto nueve FM. X-H-B-D. En vivo desde el búnker de Oliva Radio. Plaza Cristal. Local veinte C. Jalapa, Veracruz, México. Teléfono ocho quince ciento cuatro nueve. Desde Veracruz para el mundo. Escúchanos en el patrón FM punto MX. Y en todas nuestras aplicaciones. Aquí manda el patrón. Somos Oliva Radio. Máxima audiencia. X-H-X-A-L. Ciento siete punto siete de FM. Con treinta mil watts de potencia. Desde el Cerro de las Lajas. En la zona centro. Radio más. Me llega. Máxima audiencia. 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 Gracias.